El leí coloco mi amor, con el corazón en las manos, despierta, soy yo de espalda, el vuelo de tu estufla, la triste realidad, el sobreviado que sucede, mi oído. El leí coloco mi amor, con el corazón en las manos, y el pobre, pero recuerda a tu misionero, que nos podés también amar, Soy un pobre diablo, así te amo, así te amo, cierto, pobre diablo Soy un pobre diablo, así te amo, así te amo, cierto La mujer de la mano, la mujer de la mano, la viste Conmigo, soy un pobre diablo, así te amo, cierto, pobre diablo Soy un pobre diablo, así te amo, así te amo, cierto, pobre diablo